Oye, ¿qué te parece si jugamos? ¿Te gusta jugar? Sí. Ahora ve lo que voy a hacer. ¡No, Lava, no! ¡Oh, no! ¡Tengo mucho frío! ¡Necesito un poco de calor! ¡Ah, muy bien! ¡No, pero me está quemando! ¡Así no era! ¡Oye! ¡Espero que esto te parezca divertido! ¡Muere! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Soy muy malo! ¡Lindo, lindo! ¡Me encanta limpiar! ¡Todo muy limpio! ¡Todo muy reluciente! ¡Oh! ¡Está haciendo mucho calor! ¡Oye! ¡Esto está brotando! ¡No! ¡Qué me pasa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué es esto! ¡Parece divertido! ¡Oh, no! ¡Creo que me quemó! ¡Sí! ¡Me está quemando! ¡Oh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo otra vez! ¡Una espada por aquí! ¡Oh! ¡Una espada por acá! ¡Oye! ¡Una espada por aquí! ¡No! ¡Me explotó a mí! ¡Bueno, tú también, idiota! ¡Uh! ¡Polvos mágicos! ¡Un balón! ¡Una bomba! ¡No! ¡Uh! ¡Qué divertido! ¡Un juego! ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Una bomba? ¡Toma! ¡Sí! ¡Todos tenemos bomba! ¡Y todos vamos a morir! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Oh! ¡Murieron todos! ¿Quieres ver qué hago con este huevo? ¿Ah? ¡Te desperté y me lo comí! ¡Idiota! ¿Y otra vez? ¡No! ¡Ese huevo es mío! ¡Después de verlo, por favor! ¡Toma! ¡Una bomba y moriremos! ¡No! ¡Oh! ¡Pero qué regalo tan bonito! ¿Podemos ver qué es? ¡Oh! ¡Otro regalo! A ver... ¡Una dinamita! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Salud! ¡Nosier! ¡Anteras de sana! ¡No! 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 Gracias por ver el video.